¡Aplausos! En enero no hay claves, porque los marquita el hielo, en Bucaramanga siempre, porque es carita del hielo, porque es carita del hielo. En enero no hay claves. Es el estilo de la piedra, el estilo más fallente, es el estilo de la piedra, es el estilo de la piedra, es el estilo de la piedra, y lleva sangre guerrera, ni lo más valiente.